Los amigos de Colombo, así son denominados los caninos que han usado la ciudad universitaria de la UES de San Salvador como un refugio ante el abandono o diversas circunstancias que los dejaron en la calle. De los que yo conozco de toda la universidad ya murieron varios, porque había más, pero como han entrado muchos hoy nuevos, prácticamente sí, le podría decir yo que ya está oscilando entre 6 a 8 quizás, que ahí lo que abunda acá son gatitos y otras especies de animalitos. África, zarca, canelo, choco y negro son algunos de los peludos que Colombo dejó en El Salvador después de ser adoptado y emprender su viaje con la delegación de Colombia que participó en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Pues ellos más que todo se apegan a los custodios, ¿verdad? Porque como ellos están 24-7 en diferentes horarios, ¿verdad? Porque es su turno y se apegan bastante a ellos porque como son la vigilancia, ellos los acompañan y como ellos les dan de comer y les ponen agua. Antes los tenían ahí en el departamento de custodios, pero como remodelaron parece que los sacaron de ahí, pero en las casetas saben estar con ellos, los perritos, no con todos los custodios porque también son selectivos. Lo que hacemos con los compañeros, recolectamos dinero para cuando es de vacunarlos, ponerles, por ejemplo, la de los parásitos, la antirrábica, hay un joven que estudia veterinaria y está en cámaras, ahí en el departamento de custodios, entonces él les pone la antirrábica a todos los perritos de acá, los que están ahorita. Los caninos recorren las diferentes facultades y oficinas administrativas de la UES, convirtiendo dichas instalaciones en su casa. A pesar que la mayoría ha llegado al lugar buscando refugio, existen otros que han nacido en el alma mater, tal es el caso de una camada de ocho cachorritos que nació el 14 de agosto y que ahora buscan familias que los adopten. Con imágenes de Michael Hueso, informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez. Gracias por ver el video.